El anfiteatro de la Rambla se ha llenado para celebrar el 25 aniversario de los Scouts Católicos de Almería, una jornada intensa llena de actividades que ha concitado a más de medio millar de jóvenes. Un día en el que se ha reforzado la unión de los seis grupos asistentes en la capital y pertenecientes a las parroquias de San Antonio, San José, Jesucristo Redentor, Espíritu Santo, San Luis y San Pablo. Una celebración en la que también ha colaborado el Ayuntamiento de Almería. Son muchísimos niños y niñas que desde los seis años están aprendiendo valores como el respeto, la solidaridad, la sostenibilidad, el cuidado al medio ambiente, el cuidado a nuestros mayores, el compañerismo y de aquí van a salir grandes personas. Entonces quiero agradecer a los Scouts pues toda esta labor de escultismo que desarrolla a lo largo de más de 25 años ya porque hoy lo celebramos pero estos son a partir de ahora son muchos más años, los 25 años más y han estado pues cultivando el espíritu y formando personas, más de 7.000 niños y niñas que le han acompañado todos estos años y ahora serán grandes adultos. Germen de todas estas semillitas que estamos cultivando y que el día de mañana van a ser grandes personas, respetuosas con el medio ambiente, con los demás, grandes personas formadas en valores y son los que queremos hacer, que estas pequeñas semillas dejen este mundo en mejores condiciones de como se la están encontrando. Si todo el mundo fuese Scouts estoy convencido que el mundo funcionaría de otra manera. La alcaldesa María del Mar Vázquez ha sido la encargada de poner la primera rúbrica en el libro de honor de este colectivo de Scouts Católicos de Almería así como la primera en recibir su escudo de oro. Mismos honores para Óscar Bleda formado en los Scouts Católicos desde la niñez y actualmente concejal de integración y participación.